La señora madrina, la señora alcalde, la señora madrina, la señora madrina, la señora María Puglia, Mora Valencia. En este momento estamos procediendo. ¡Uno, dos! La señora madrina, 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 la señora mad Un representante de los vecinos, por favor, de Santa Rosa, también. Gracias, señor Padrino. Ahí, señor Mori. Señoras autoridades, si les habla, un orador de Paso Santa Rosa, hoy, en nombre de los vecinos, voy a agradecer especialmente al señor alcalde, gracias a su gestión, se ha llegado a culminar esta obra tan importante para nosotros y de progreso para el Centro. Por cierto, sí, que por mucho tiempo hubo posteriado, quedó en promesa. ¿Están sacando toda la vecindad? Llegamos por la obra que nos ha brindado acá. A ver, vamos a brindar. Vamos a pasar a los dos milímetros de una de las que ya están en el plan, una salida de otros labores. ¿Cuánto tiene que ocupar? Dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ...del cual nosotros manifestamos y propusimos y por eso fuimos elegidos. Por eso es que hemos trazado la hoja de ruta para el desarrollo de Chancay. Aquí no hay improvisación. Acá trabajamos nosotros con un concepto de desarrollo. Porque el Perú en general tiene serios problemas como es de saneamientos básicos y educación. Y sobre ello hemos apuntado. Queremos seguir trabajando porque ustedes lo merecen. Queremos seguir trabajando porque la elección a nuestra persona y la plana que está acompañándonos está trabajando mañana, tarde y noche. Yo quiero hacer un reconocimiento público a todos los que ingresan a laborar en esta gestión municipal. Porque tenemos horario de entrada y no tenemos horario de salida. Porque muy fácil es a veces criticar sin pensar toda la labor que tenemos que desarrollar dentro de la municipalidad. Pero ese es el tema que nos encomendó la población. Y como tal tenemos que hacer cumplir el mandato popular. Señor, señores amigos, hoy al inaugurar estas pavimentaciones nos han hecho recordar nuestros años de infancia y muchas personas se han remontado a lo que era Chancay. Bien, bien lo dijo Javíco Moscoso, esto era una chacra donde mucha gente venía aquí a comprar a veces de la chacra de la olla. Donde hemos estado en otro lugar donde era de la familia del solar. Y escuchaba con atención a aquellas personas que ya pasan los 60 años y nos decían alegremente que por fin, después de 60 años, tienen pista frente a su casa. A la salud de todos ustedes. Porque todos nosotros, no solo el alcalde, es al písipo de estas obras, sino es todo el pueblo. Todo lo que queremos es el progreso de Chancay. Y en estos momentos quiero hacer el brinde en general con todos. Por la salud de todos ustedes, por nuestras autoridades y para que las obras en Chancay continúen. ¡Salud! 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 ¡Salud!